Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente martes para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Policía Nacional investiga un presunto abuso sexual contra una menor de edad en Araucita, las jóvenes de nacionalidad venezolana. La Administración Municipal prendió las alarmas porque están utilizando menores de edad en diferentes delitos en el municipio capital. Dos casos de trata de personas se han presentado. Concejal de Arauca investiga despido de 75 trabajadores del CERPA porque al parecer falsificaron el pago de seguridad social. También investiga si algunos reintegros son políticos. Escoltas de la Unidad Nacional de Protección protestaron por la falta de pago de sus salarios y viáticos. Son más de 200 escoltas afectados en esta región del país. Policía en Arauca socializó nuevamente el Código Nacional de Policía. Las riñas son las que más se presentan en el municipio de Arauca. Ejército Nacional y Gobernación de Arauca conmemora el 7 de agosto con una carrera atlética 7K. Más de mil atletas se han inscrito. Contraloría General de la República dio a conocer el informe de cuántos recursos se necesita para indemnizar víctimas y hacer la restitución de tierras. En Arauca se dio inicio con los municipios de Crao Norte y Arauca. Y las autoridades del departamento de Arauca investigan y buscan identificar a un hombre que al parecer abusó sexualmente a una menor de edad en el municipio de Arauquita. La menor y sus familiares instauraron la respectiva denuncia. La Policía Nacional realiza la respectiva investigación de un supuesto caso de abuso sexual en el municipio de Arauquita contra una menor de edad en la madrugada del pasado domingo. La menor y sus familiares instauraron la respectiva denuncia. El día domingo 4 se acerca una ciudadana venezolana con su hija que en horas de la madrugada presuntamente fue abusada en un barrio de Arauquita. Dice la menor que ella venía sola de una fiesta y va hacia su casa y como dos casas antes de llegar a la vivienda de ella, una persona la aborda y empieza a interactuar con ella. Ella de alguna manera atiende a lo que la persona, el hombre le habla y de un momento a otro este sujeto la lleva contra una pared y indica que la menor que es accedida por este tipo. El comandante encargado de la Policía Nacional en Arauca, Coronel Nelson Arevalo, manifestó que la menor dio unas características del hombre. Da unas características de una persona alta, morena. Al día siguiente, 7 de la mañana, la Cijín, nuestra seccional de investigación criminal, recibe la denuncia y se sigue la ruta de atención. Se informa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se informa a Personería Municipal y de igual manera se envía para valoración a Medicina Legal. Estamos atentos y prestos a que salgan los exámenes de Medicina Legal para continuar el proceso investigativo que le corresponde a la Policía Nacional con sus unidades de investigación. El alto oficial aseguró que la menor abusada sexualmente en Arauquita es de nacionalidad venezolana. Sí, efectivamente es una niña de ciudadanía, de ciudadana venezolana que vive en Arauquita. Las autoridades al recibir la respectiva denuncia por abuso sexual se inicia con la ruta de atención al menor. Seguir una ruta de atención que tenemos para niños, niñas y adolescentes, se informa a Personería Municipal, se informa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que si hay que hacer restitución de derechos, se haga efectivamente por intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Policía Nacional sigue el proceso investigativo a través del grupo Infancia y Adolescencia, su policía judicial, que lleva a adelantar este proceso para lograr identificar la persona que cometió el delito y poderla llevar ante los jueces de la República. En el departamento de Arauca se presentan más o menos unos siete casos a la semana. Tenemos un índice siempre alto, se nos están presentando cerca de seis a siete casos que son denunciados semanalmente. Con Fiscalía hacemos un seguimiento semanal, todos los viernes nos reunimos con el director seccional de Fiscalías, con CTI, Policía, con el ánimo de llevar adelante las investigaciones y poder capturar a estas personas que están cometiendo este tipo de delitos contra nuestros menores en el departamento. Según las autoridades del municipio de Arauquita, la menor solo da características del hombre que abusó sexualmente. Ella da solo unas características, como les decía anteriormente, de un sujeto de test morena, alto, nada más son las características que la niña indica. La Policía Nacional emprende la ruta de atención, igual que si fuera un menor de edad de nacionalidad colombiana. Es igual, estamos hablando de un menor de edad y nosotros como policía, como entidades del Estado, estamos en nuestro deber de garantizarle los derechos a niños, niñas y adolescentes, no importa su nacionalidad. Las autoridades siguen con las investigaciones para poder identificar al hombre que al parecer abusó sexualmente de una menor de edad el fin de semana que regresaba de una fiesta en el municipio de Arauquita. Secretaría de Gobierno Municipal llevará al Comité de Seguridad la explotación de menores de edad en diferentes delitos en el municipio de Arauca. En la capital araucana se han presentado dos casos de trata de personas con menores de edad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca ha prendido las alarmas por la utilización de menores de edad en diferentes delitos en el municipio de Arauca. La Administración Municipal tratará este tema en el Comité de Seguridad. El Bienestar Familiar ha hecho esta alerta sobre la situación de los niños y niñas que son utilizados para hacer este tipo de hechos y también que los utilizan para hacer mendicidad en el municipio. Ese es un tema que se ha trabajado en conjunto con la Mesa de Fronteras. También se habló ese tema realizado la semana pasada en la cual encontramos que hay muchos niños de nacionalidad venezolana que está siendo utilizado para trabajo infantil y para otras actividades que no están permitidas ni que deben de ser porque los niños, niñas y adolescentes deben de estar en sus colegios y en aquel evento de que no puedan estar estudiando pues deben de estar cuidados por sus padres y no ser utilizados en este tipo de actividades. Desde el Comité de Seguridad y Convivencia vamos a tratar este tema para diseñar políticas y estrategias y planes para evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes sean colocados a realizar estas actividades. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca Lourdes Castellanos iniciará las respectivas investigaciones sobre los menores que son utilizados por los jíbaros. Vamos a realizar planes en conjunto para que tengamos información oportuna. Como siempre lo he hecho a través de los medios, solicito a la comunidad que donde tengan información confiable por favor no la hagan saber para poder actuar de manera eficaz y oportuna. La funcionaria confirmó que en el municipio de Arauca se han presentado dos casos de trata de persona. Con trata de personas ya tuvimos dos casos de dos jóvenes de origen venezolano las cuales a través de la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca se activó ese equipo de reacción inmediata, pudimos dar respuesta oportuna y fueron trasladadas a otras partes y yo también nuevamente desde esta oportunidad que ustedes me brindan invito a los padres de familia que estemos atentos donde están nuestros hijos evitemos que hay personas que los empiezan a decir como a conquistarlos y los llevan a esta situación. Estemos muy atentos y por favor denunciar oportunamente este método que están utilizando para la trata de personas y obvio para la prostitución infantil. En el municipio de Arauca se ha incrementado la migración y sobre todo en los espacios públicos se encuentran niños mendicando. Aquí en el municipio de Arauca, como en todo el país, se nos ha incrementado la migración y hemos observado como ciudadanos del municipio de Arauca que tenemos en los semáforos que hemos visto en el parque, que hemos visto en espacios públicos donde encontramos los niños en esa situación de mendicidad que los colocan a ofrecer, a pedir la limosna, también los colocan a hacer trabajos como a limpiar los vidrios de los carros. Entonces, tenemos ya ubicados varios puntos donde están haciendo presencia estos menores de edad y a veces encontramos también a los padres de familia. La Secretaría de Gobierno Municipal convocará un Consejo de Seguridad para analizar los diferentes delitos contra los menores de edad. El Consejal de Arauca investiga el procedimiento del despido de varios trabajadores de Encerpa por OPS porque al parecer falsificaron los pagos de salud y pensión. También investigan por qué algunos fueron reintegrados y otros no. Se les presentó la misma situación. El Consejal de Arauca, William Paul León, inició las investigaciones contra la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa sobre el despido de algunos trabajadores por falsificar el pago de salud y pensión. Al parecer, por el proceso electoral fueron vinculados unos de ellos y otros no. Algunos trabajadores que fueron desvinculados o que renunciaron voluntariamente por un supuesto hallazgo de una manipulación en el pago de salud y pensión, más específicamente algunas OPS, pues algunos de ellos han solicitado el apoyo de un concejal, me han buscado, pues, defendiendo también su buen nombre, porque incluso hay el caso de un compañero que pagó de buena manera y se le pidió que por favor pasara su carta de renuncia. El Consejal de Arauca, William Paul León, instaurará en los próximos días un derecho de petición ante Encerpa para que le entreguen toda la información de este procedimiento. Tenemos un derecho de petición que va a ser entregado a Encerpa para que el gerente o a quien le corresponde contestarnos nos especifique cuál fue el motivo por el cual hasta ahora se dieron cuenta de esta situación para que nos especifiquen por qué antes, o sea, quién era la persona encargada de hacer el respectivo control y que haga la verificación entonces de los demás compañeros. O sea, creo que de pronto no hubo una mala intención, pero que fue castigada de una manera no conciliadora en su momento. Pero también hay que escuchar las dos partes, ¿no? Nosotros escuchamos la versión de los trabajadores que manifiestan que aunque firmaron un documento voluntario, fue prácticamente un despido, que les pidieron que pasaran esta renuncia voluntaria para dar una claridad, pero sí preocupa, preocupa porque esta acción se puede venir tomando en las diferentes entidades del municipio de Arauca lo que tenga que ver con la parte pública y para parar también entonces a estas empresas que vienen dando estos certificados que en última a quien perjudica directamente es el mismo trabajador porque no está haciendo la utilización real de lo que debería. El líder político manifestó que existen 75 trabajadores que fueron despedidos, pero al parecer algunos fueron reintegrados. Me dicen que son 75, pero también hay la queja porque dicen que a algunos de ellos sí se les aplicó esta medida, pero que hay otros trabajadores que aunque aparecen también con esa situación, fueron vinculados nuevamente a la empresa. Entonces, es lo que manifiestan, vamos a enviar el derecho de petición y esperamos que en el transcurso de estas sesiones pues podamos tener una respuesta y pues ver la necesidad de generar pues como un debate para que esto sea también una medida preventiva que no siga sucediendo ni en lo municipal ni en el ámbito departamental. Según el concejal de Arauca, al parecer el reintegro de algunos trabajadores sería por participación en política del gerente en SERPA. Son muchas cosas que se dicen en la calle y poder afirmarlo es complicado. Por eso debo tener claridad de la culpa o si no para que quede también el buen nombre de los trabajadores porque creo que también ha sido en parte vulnerado. Si algunos cometieron error, tengo la seguridad que algunos no lo hicieron tampoco de manera voluntaria porque hay personas que sí pagaron el valor real, ya de pronto la culpa recae en quien se encarga de emitir esta certificación. Lo que compete con temas de salud y pensión, las prestaciones. Entonces, sí es importante darle a ellos esa garantía por lo menos del buen nombre, escucharlos, porque igual para eso nos eligen también la comunidad para velar también por sus derechos y ver si realmente se está dando o uno al manejo administrativo o si realmente ellos tienen la culpa pero que no quede tampoco ese sin sabor en la comunidad como tal en la sociedad. El edil de Arauca irá hasta las últimas consecuencias con este caso para poder desenmascarar a algunos funcionarios de SERPA que estarían participando en política por los reintegros de algunos trabajadores que falsificaron algunas planillas del pago de seguridad social. Y los invitamos a una breve pausa comercial en Minutos Más Información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP protestaron por la falta del pago de sus salarios y los viáticos por la empresa contratista. Más de 200 escoltas de la UNP se ven afectados por la falta de sus salarios. Los escoltas que fueron contratados por la empresa Unión Temporal Esquema de Seguridad de Protección 2020 realizaron un mitin frente a sus instalaciones por la falta de pago de sus salarios y el pago de garantías a desplazamientos soviáticos adeudados. El día de ayer el 5 tenían que haberle cancelado lo que es la zona 4 incluyendo el departamento de Arauca que hace parte de la zona 4 que es el departamento de Santander Norte Santander Casanari y Arauca el salario esta es la fecha y aún todavía no se ha visto reflejado en las cuentas de todos los trabajadores entonces aparte de eso la Unidad Nacional de Protección viene adeudando lo que es las comisiones soviéticos del mes de febrero la fecha como vuelvo lo hemos dicho en todas las manifestaciones el escolta tiene que sacar de su bolsillo de su sueldo para solventar esos desplazamientos que le autorizan con los PMI a los diferentes departamentos municipios de Colombia Según el líder sindical de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en Arauca la empresa le adeuda el mes de julio del presente año y los viáticos Hasta el momento no están adeudando lo que es este mes el mes que estamos entrando ya del mes de agosto Según la empresa Unión Temporal Esquema de Seguridad de Protección 2020 el problema ha sido en el sistema en la entidad bancaria La empresa hasta el momento dice que hay un problema del banco del sistema que siempre la red que se cae pero o sea no entendemos por qué vienen reintentadamente varios meses atrás prácticamente pagándonos como un día después o a media hay compañeros que no les consignan ni completo el sueldo Para el presidente del sindicato de los escoltas de la UNP el gran problema es que los recursos van a una fiducia para los giros Realmente tenemos problemas de que se formó con la fiducia eso es un problema que tiene no sé cómo será ese torcido que tienen ellos allá porque es lo que uno se pregunta aparte que la UNP viene endeudada tiene un déficit de plata que no sé realmente no saben cuántos los millones de millones que ellos tienen de pérdida aparte de eso todo este programa que venía haciendo ya para lo que era derechos humanos personas que tienen que ver con desplazamiento han venido esos recursos bajando ya ni siquiera lo que es la gasolina porque a esta hora ni siquiera han consignado gasolina no nos incumbe ese tema de la gasolina pero es algo que también un tema que vienen los protegidos también llevando la parte de atrás de este mal servicio que viene presentando la UNP más de 200 escoltas de la unidad nacional de protección UNP en Arauca se han visto afectados por el pago de sus salarios en este momento en el departamento somos más de 200 escoltas que estamos esperando lo más sagrado que tiene todo trabajador que es el salario los escoltas realizaron un mitin al frente de las instalaciones de la empresa contratista la policía nacional nuevamente socializó ante los presidentes de juntas de acción comunal el código nacional de policía en el municipio de Arauca también llegarán a las comunas de Arauca para darlo a conocer el departamento de policía de Arauca nuevamente impulsa el nuevo código nacional de policía en esta región del país busca sensibilizar a los ciudadanos en la aplicación de este código la policía nacional ha pretendido hoy dar ese impulso estratégico socializándole nuevamente a todos los a toda la comunidad general a toda la comunidad araucana hoy invitamos precisamente a presidentes de juntas de acción comunal de los diferentes barrios para que ellos sean multiplicadores junto con nuestros gestores de convivencia también participaron las autoridades municipales secretaría de gobierno los inspectores de policía y lo que queremos es nuevamente darles a enterar a la comunidad en cuanto a conoce tus derechos pero también conoce tus deberes invitamos también de manera particular a los ciudadanos que están venezolanos que están llegando hoy a a nuestro municipio que son muchos para que también hagan parte ya que el código la ley 1801 se aplica a todas las personas colombianos y extranjeros que cometan un comportamiento contrario a la convivencia y a ellos se les aplica un comparendo el comandante encargado del departamento policía de Arauca coronel Nelson Arevalo dijo que en el municipio de Arauca se aplica muchos comparendos por el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos los comportamientos que más se presentan era antes el 1844 el consumo de sustancias estupefacientes en vía pública y en parques con el tema de la de la sentencia de la corte pues ha bajado un poco esta aplicación de esta norma de igual manera también se aplica mucho el tema de riñas el tema de la invasión al espacio público que se da mucho en Arauca capital y en los diferentes municipios y son una estadística bastante elevada de comportamientos contrarios a la convivencia que cometen los ciudadanos araucanos estamos educando porque la idea y el objeto del código es prevenir no es castigar es prevenir y por eso lo indicaban desde el comienzo su carácter ha sido de evitar que la gente incurra en esos comportamientos contrarios el alto oficial manifestó que por eso se socializó el código nacional de policía en el parque Simón Bolívar del municipio capital la policía nacional en parte quiso hoy socializar acá el tema del código nacional de policía para enterar a todas las personas aquí en el parque principal sobre las diferentes infracciones a la ley 1801 que están cometiendo la policía nacional continúa haciendo los planes continúa aplicando el código nacional continúa haciendo despejando el espacio público pero de todas maneras tenemos unas sentencias de las cortes donde nos obligan a darles la garantía del derecho al trabajo a las personas entonces no todo puede aquí no vamos a llegar nosotros a correr y a retirar a los vendedores ambulantes porque de alguna manera ellos tienen unos ciertos derechos que los cobijan nuestra ley colombiana en las comunas del municipio de Arauca se realiza la socialización con los hombres de la policía de gestores y convivencia ciudadana tenemos nuestros gestores de seguridad y convivencia ciudadana que están haciendo la socialización en los diferentes barrios vamos a iniciar una nueva campaña con los hombres de prevención en los diferentes barrios por intermedio de nuestros presidentes de junta de acción comunal con la idea de socializar a la gente evitar esos comportamientos contrarios que les decía inicialmente a veces conllevan a riñas a discusiones que pueden terminar en personas fallecidas o lesionadas y que es lo que no queremos que ocurra en nuestro municipio las riñas en el municipio de Arauca son las que más se presentan en la capital araucana la gobernación de Arauca y el ejército nacional realizará el 7 de agosto la carrera 7k con la conmemoración de la batalla de Boyacá también invitaron a izar la bandera de Colombia en cada una de las viviendas del departamento de Arauca la gobernación de Arauca y la fuerza de Tarea Quirón realizan este 7 de agosto la carrera 7k en conmemoración de los héroes que sellaron la independencia definitiva del país aquel 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá mañana 7 de agosto cuando se conmemoran los 200 años de la batalla de Boyacá se ha venido haciendo una articulación interinstitucional con una coordinación directa de la brigada 18 el ejército nacional con el fin de llevar a cabo un año un año más el la carrera 7k es una una carrera donde va a participar alrededor de mil personas ya hay alrededor de mil personas inscritas que se va a desarrollar por todo el centro de la ciudad partiendo de la alcaldía municipal de Arauca donde se va a llevar a una concentración a partir de las 6 y media de la mañana allí va a haber todo un proceso de calentamiento de calistenia y tipo 7 y media de la mañana inicia el recorrido el secretario de gobierno departamental y seguridad ciudadana Carlos Pinilla dio a conocer el recorrido de la carrera 7k este recorrido pues va a pasar por algunas calles principales entre las cuales está la carrera 20 la avenida León y Valencia perdón la avenida Olaya Herrera pasando por el dique hasta el puente internacional regresando por la avenida Juan Isidro Aboín y retornando nuevamente en la alcaldía de Arauca pues aquí están participando adultos hay inscritos mujeres niños personas de la tercera edad bueno aquí va a haber prácticamente un desborde de energía familiar porque hay familias enteras que se han inscrito y que van a participar en este importante evento no solamente para celebrar el día de la independencia sino para celebrar un día de la familia un regocijo familiar teniendo en cuenta los 200 años de la independencia en el puente de Boyacá por eso pues estamos invitando de una vez mañana a la gente para que hice el pabellón nacional en sus casas y que pues es un día una fiesta nacional los 200 años de la independencia pues es algo supremamente especial y por eso estamos invitando a todo el mundo que se vinculen los que no estén inscritos de igual forma pueden llegar y participar de esta importante carrera la 7K la conmemoración del 7 de agosto está organizada entre varias empresas del municipio de Arauca está en cabeza de la brigada 18 la fuerza de tarea Quirón la gobernación de Arauca la alcaldía de Arauca también se vincula el SENA se vincula la empresa de aseo EMAR la defensa civil colombiana algunas organizaciones de acción comunal bueno aquí hay aquí hay toda una una articulación para poder llevar a cabo esta esta importante carrera el funcionario manifestó que se dará premiación para los ganadores de la carrera 7K va a haber a los ganadores se les va a entregar una premiación eso está debidamente planificado debidamente coordinado también invitó a izar la bandera de Colombia en las viviendas establecimientos comerciales y entidades públicas y privadas es una costumbre que en Arauca la teníamos muy arraigada aquí era un espíritu patrio que se reflejaba en las casas de todos los habitantes de nuestro municipio y del departamento el 20 de julio el 7 de agosto incluso el 12 de octubre también se acostumbraba a izar el pabellón esto se ha venido perdiendo y consideramos que hay que rescatarlo nuevamente entonces el 20 de julio fue un una fecha en la cual pudimos ver que la gente nuevamente volvió a retomar esa importante costumbre así sea de papel así sea dibujada en un papelito y pegada frente a la casa eso es importante hacerlo entonces nuevamente estamos llamando a la comunidad para que coloque frente a sus casas el pabellón nacional la carrera iniciará desde la plazoleta de la alcaldía de Arauca con un precalentamiento para los deportistas participantes y los invitamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero la lupa araucana la empresa la empresa energía de arauca en el are sp ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con enelar su empresa mi empresa nuestra empresa el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa la alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería secretaría de salud municipal en Arauca creemos y podemos los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en a denunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una Fiscalía de la Gente por la Gente y para la Gente y la Contraloría General de la República aseguró que Colombia necesita 115.009 billones de pesos para la política pública de la restitución de tierras en los municipios de Cravo Norte y Arauca Capital se dio inicio a la focalización alrededor de 115.009 billones de pesos se requiere para ejecutar plenamente entre el 2019 y 2021 la política pública de víctimas y restitución de tierras subrayó el Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba al hacer referencia a los cálculos que al respecto hizo el organismo de control a su cargo para el informe de las comisiones de seguimiento y monitoreo a la ley de víctimas y restitución de tierras 115.9 billones de pesos lo que se debería destinar por así decirlo para el año 2019 a 2021 para el tema de reparación y atención de víctimas que eso sería alrededor de 38 billones 38.4 billones de pesos al año y que solo se han destinado 14.9 yo quiero hacer referencia en eso que necesitaríamos para la indemnización administrativa y colectiva 45.3 billones de pesos para los programas de vivienda 18.2 billones los planes de reparación colectiva costarían solamente 1.6 billones y la atención psicosocial 1.4 el contralor habló de los recursos que se requieren para completar la indemnización administrativa colectiva 45.3 billones de pesos y propuso que se pongan sanciones a los mandatarios locales que no estén entregando la información pertinente sobre las víctimas de sus regiones no es solamente la reparación en términos monetarios no es solamente todo el esquema de repartición o de entrega de tierras cierto es que haya calidad de vida para nuestra gente y en ese sentido el esquema o los índices de seguridad deben dejar que todas nuestras víctimas vuelvan a esas tierras y que se genere efectivamente las condiciones necesarias para que tengan el mejor grado o las mejores condiciones de vida para que sean prósperos en el futuro para que no se repita adicionalmente ningún escenario en el cual se puedan revictimizar no podemos seguir en el siglo 21 con falencias del siglo 19 dentro de los cuales encontramos que ni siquiera las bases de datos coinciden yo creería que allí tenemos que nosotros dar unos mensajes muy fuertes mi querido procurador señor vicedefensor dentro de los cuales mandatario local que no esté entregando la información pertinente de las víctimas que estén en sus regiones tendrán que ser sancionados en los municipios en los municipios de Cravo Norte de Arauca se inició con la focalización de las solicitudes de restitución de tierras por parte de la unidad nacional de restitución de tierra y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todas las personas que permanecieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación para que lo hagan de nuevo el jueves a partir de las 6 y 30 pm feliz noche y feliz festivo para todos la lupa de la lupa de la lupa